Estados Unidos consideró el martes que la Corte Penal Internacional de Justicia no tiene competencia para actuar en el juicio abierto por Irán, que busca que se levanten las sanciones restablecidas por el gobierno de Donald Trump. El lunes, en el primer día de las audiencias, Teherán había pedido a la Corte la suspensión de las medidas, denunciando que buscan estrangular su economía y que violan un tratado estadounidense iraní de 1955 que prevé relaciones amistosas entre ambas naciones. No obstante, Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980. La decisión de Estados Unidos de dejar de participar en el Plan de Acción Integral Conjunto se hizo en reconocimiento de la amenaza que el comportamiento de Irán sigue representando para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos y el fracaso del plan en abordar todas esas preocupaciones sobre el comportamiento de Irán. Pero el Tratado de Amistad preserva el derecho soberano de Estados Unidos a tomar tales decisiones y a tomar tales medidas. Por lo tanto, no puede proporcionar una base para la jurisdicción de este tribunal. Washington se retiró en mayo del acuerdo nuclear firmado por Irán y las grandes potencias en 2015, en el que la República Islámica promete no dotarse del arma atómica y así obtener un progresivo levantamiento de las sanciones internacionales. El principal órgano judicial de la ONU podría decidir en dos meses sobre el levantamiento temporal de estas sanciones, pero una decisión final sobre el fondo del caso podría llevar años.